El profe me pide eso, que juegue ahí de marcador, volante, que llegue, trate de tirar centro, así que bueno, tratamos de hacer lo posible. ¿Por qué fue tan duro? Le costó mucho a San Lorenzo. Sí, sí, son equipos duros, vienen a jugarse ellos la permanencia, vienen a dejar todo. Todos los partidos se hacen duros, una cancha así como esta, allá también fue duro, pero bueno, nosotros corriendo, jugando, creo que supimos llevar adelante esto. Un comienzo de año en el cual fueron muchos jugadores nuevos, la base que venía hace muchos años ya no estaba y bueno, fue formar un nuevo grupo. La verdad que bueno, uno se va a la fiera tranquilo sabiendo que más allá de que no clasificamos, que tenemos un grupo increíble, que hemos formado un grupo de personas en el cual somos amigos el día a día y disfrutamos, disfrutamos de venir a entrenar, disfrutamos de jugar juntos, pasar momentos juntos y bueno, creo que el año que viene vamos a dar que hablar. Cortito el descanso, el tres de enero vuelven, ya arranca de nuevo, ¿no? Sí, lindo, 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 el fútbol es así, esto es muy lindo. La verdad que uno está agradecido al tener trabajo, a hacer el esfuerzo que hacen los dirigentes, que hacen la gente de San Lorenzo en venir a vernos y bueno, esto es así, disfrutar un ratito con la familia y entrenar para el año que viene, hacer un gran torneo y bueno, tratar de dejar una estrella en el club que todos queremos, ¿no? Felicitaciones y Feliz Navidad de Año Nuevo. Muchas gracias, les deseo muchas bendiciones para todos y bueno, gracias a la Virgen del Valle, hoy pudimos ganar.